Bueno, ahora sí, buenas noches de forma formal. Arrancamos la clase, inicia ya la grabación. Iniciamos con lo que sería lo último que queda de estructuras, estructuras anidadas y bueno, arreglos de estructuras. Así que para eso voy a compartir pantalla y me dicen si pueden verlo, por favor. Bien, ahí deberían estar viendo el codeblock. La clase de hoy me voy a manejar de una forma relativamente distinta a la que me manejo siempre. Y además de eso, una forma que para ahí no me gusta mucho hacer, que es trabajar sobre un código que ya está generado. Prefiero siempre generarlo desde el principio, pero en este caso, bueno, como es exactamente lo que hicimos la última clase y lo quiero seguir mejorando, no quiero perder por ahí media hora escribiendo otra vez lo mismo y explicando una y otra vez siempre lo mismo. Así que vamos a trabajar sobre este código fuente, que no me acuerdo en particular si es el que les expliqué a ustedes o a los chicos de la mañana o los del viernes. Pero en la última clase básicamente hicimos algo así. Habíamos hecho primero una estructura simple, una estructura singular con algunas variables. En este caso la estructura jugador. Asociado al jugador habíamos hecho la carga de un jugador y mostrar a ese jugador por pantalla. Luego dijimos que tener un solo jugador no suele servir para nada. Está bueno trabajarlos con vectores, con array. Por eso hicimos la carga de muchos jugadores, muchos esté, en un determinado array que se llama por ejemplo B. Luego para probarlo nos pusimos a mostrar a todos esos jugadores de ese array. Luego dijimos, bueno, si es un array podemos hacer todo lo que estuvimos haciendo con los arrays de enteros o de flotantes. Que era básicamente ordenamiento. La clase pasada hicimos dos ordenamientos. Ordenamiento por DNI y ordenamiento por apellido si no me equivoco. Y les dejé el de altura diciéndole que es lo mismo pero que no lo habíamos probado. De hecho creo que lo compilé y todo. Así que hicimos los tres ordenamientos posibles sobre las tres variables del jugador. Luego dijimos, bueno, también con array hacíamos lo que es la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Así que por qué no hacer una búsqueda con array de estructuras. Que fue lo siguiente que hicimos. Hicimos una búsqueda de jugador en medio de un array de una determinada estructura. Hasta ahí me habían seguido. Estamos todos en tema. Alguno me confirma si este ejemplo es el que hicimos acá o si acá habíamos hecho otra cosa. Por ahí acá hicimos alumno y materia o algo parecido. Pero era todo exactamente muy 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 parecido. A ver si estamos todos en lo mismo. Voy a achicar un poco esto. Bien. Luego, una vez que hicimos el ordenamiento y la búsqueda dentro de ese array. Dijimos, bueno, el array solo no nos sirve de nada. No me sirve probar el array simplemente en el main y no darle cuerpo. Entonces dijimos, bueno, hagamos una estructura que lo contiene. O sea, generamos una estructura equipo. Donde tenemos el nombre del equipo. Y ese equipo tiene muchos jugadores. Ese muchos jugadores está dado justamente por un array de jugador. O sea, lo que estuvimos trabajando antes. Con una determinada cantidad finita de jugadores. Este es el máximo. La máxima cantidad de jugadores que puede haber. Esta cantidad de jugadores es global. Y la teníamos definida acá. Habíamos dicho, con tres jugadores estamos bien como para probarlo. ¿Sí? Eso fue lo que trabajamos la última clase. Lo voy a compilar rápidamente. A modo de repaso. Así que voy a generar un equipo que se puede llamar equipo número uno. Lo primero que voy a hacer es cargar justamente ese equipo. Permítanme chequear si esto está bien. Porque hoy lo estuve tocando a la mañana con los chicos de la otra comisión. Perfecto. Ahora sí. Bien, menos mal que me acordé. Bueno, ahora sí. Entonces, lo que hago es. Genero un equipo. De hecho, lo vamos a hacer como lo venimos haciendo siempre. Así. Declaro un equipo que se llama equipo uno. Que es del tipo equipo. Justamente es una estructura equipo. Y ahora al equipo uno. Le asignamos el resultado de haber cargado un determinado equipo. Recuerden que cargar equipo. Lo que hacía es lo que tenemos acá abajo. Básicamente es, carga el nombre del equipo. Y una vez que lo carga, llama a la función cargar jugadores. Y cargar jugadores lo que hace es carga a todos los tres jugadores que tiene dicho equipo. Y ya mismo lo compilo. Vamos a probarlo. Y voy a ir siguiendo el código fuente. A ver. Un segundo. Este no es el código que quería mostrarle. Por eso estoy borrando tantas cosas. Vamos a probar tantas cosas. Ok. Ahora sí. Vamos a ir siguiendo lo que estoy invocando desde el main. Acá estamos. En el main. Lo primero que hace el main es desde ya. Declara el equipo uno. Y luego lo carga. Entonces. Lo primero que nos pide es justamente el nombre del equipo. Apreto enter y ahora nos empieza a pedir el nombre de los tres jugadores de dicho equipo. Hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. Lo que estaría bueno también es mostrar al equipo uno. Como para ver que todo se cargó bien. Teníamos por suerte un mostrar equipo. Que lo que nos pedía es aclarar qué equipo queremos mostrar. Lo vuelvo a compilar rápidamente. Cargamos a un equipo River. Y empezamos a cargar a todos los jugadores de River. Ahí estamos con los tres jugadores de River. Y ahora tenemos el mostrar equipo. Que nos muestra el equipo y sus tres jugadores. Bien. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Pero esto tiene una falencia importante. Varias falencias tiene. Porque es lo primero que hicimos. Hoy vamos a tratar de solucionar alguna de esas falencias. Primero. Tres jugadores parece poco para un equipo. Entonces un plantel quizás tenga muchos más jugadores. Por ejemplo podría llegar a tener 30. Ya esto de antemano que va a generar. Que cuando yo compile. River. Esto me lo va a pedir 30 veces. Supongamos que cuando llego al 28 me equivoco. Me voy a querer morir. Porque voy a tener que volver a cargar otra vez los 28. Y encima cargar los dos que faltan. Ese es un primer problema. Segundo problema. Puede que haya algún equipo. Que tenga 30 jugadores. Puede que haya otro equipo que tenga 29. Puede que haya otro equipo que tiene 15. Entonces. El 30 no me sirve mucho. Que siempre me pida 30 jugadores. Ese problema es un poquito más serio. Y es lo que vamos a solucionar hoy. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir haciendo que a los equipos le vamos a ir agregando jugadores. Uno por uno. De esa forma. Uno va a agregar tantos jugadores como necesite. No solamente los 30 jugadores. Bien. Para eso. Vamos a generar esta función que tenemos aquí. Que se llama agregar jugador. Hoy lo que vamos a ver justamente es eso. Generar algo que se llama AVM. AVM de los jugadores. ¿Qué quiere decir AVM? Esto que está acá. Hacer la alta de algún jugador. Es decir. Agregar un jugador al equipo. Hacer la baja de algún jugador. ¿Qué quiere decir eso? Es eliminar a un determinado jugador. De todo el plantel o la plantilla del equipo. O modificar algún jugador. Esto quiere decir. Agarrar un jugador que ya existe. Y cambiarle los datos. Si hay algún dato erróneo. Nada. Lo modificamos. Pero no eliminamos al jugador. Así que lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a agregar un jugador. Miremos un poco la estructura. Cómo sería eso. Yo voy a agregar a un determinado jugador. Que se podría llamar J. Lo voy a agregar a un determinado equipo E. Estos son los dos parámetros que necesito. El equipo E. Es el que voy a modificar. Siempre me equivoco de ventana. El equipo E. Es el que voy a modificar. ¿Y por qué lo voy a modificar? Porque le voy a meter un jugador nuevo. Entonces el equipo va a estar alterado. No va a ser el equipo que teníamos inicialmente. Entonces una vez que agrego el jugador al equipo. Voy a tener que retornar ese equipo. Para no perderlo. Entonces empecemos a trabajar un poquito con eso. Con agregar jugador. Y acá empiezan los momentos para pensar un poco. Esto se puede resolver de muchísimas formas. Pero vamos a encararlo de alguna. Bueno. Esta es una función. Por ende hay que retornar al equipo. Entonces tengo que poner return equipo. Antes de olvidarnos. A este equipo E. Yo le voy a hacer determinadas cosas. Y después lo tengo que retornar. Lo tengo que devolver al medio. Como para volverlo a utilizar. ¿Y qué le voy a hacer a este equipo? Bueno. A este equipo. Punto plantel. Es decir. Voy a acceder. Al vector de jugadores. Y en alguna ubicación. En alguna. No sé en cuál. En alguna ubicación. De este array. Voy a meter al jugador. ¿Sí? En alguna ubicación. Voy a meter al jugador. La pregunta es. ¿En qué ubicación? ¿No? ¿En dónde? ¿En dónde lo meto? ¿En qué posición del array lo meto? Bueno. Eso inicialmente sería en la posición cero. ¿No? Si no hay ningún jugador. Uno podría ponerlo en la cero. El problema es que. Una vez que ya agregué un jugador. El siguiente lo voy a tener que poner en la uno. Y así. Hasta que lleguemos hasta. La posición. Treinta menos uno. ¿Sí? O sea. La posición veintinueve. Entonces. Ahí viene la cuestión. ¿Cómo consigo esta Y? ¿Cómo sé cuál es la Y? Que me dice en qué posición tengo que guardar. A cada jugador que agregue. Eso se lo puede resolver de varias formas distintas. La forma quizás más natural. Que se me ocurre a mí en el momento es. Ir contando cuántos jugadores hay en el equipo. Es decir. Con algún contador. Que esté definido para cada equipo. O sea. Cada equipo va a tener su determinado contador. O sea. Su número de jugadores. Incriptos en el plantel. Si quieren llamarlo de alguna forma. Entonces. Ese contador. Como es una característica. Que describe al equipo. Tendría que ir acá. ¿Sí? Tendría que ir dentro del equipo. Entonces. Cada equipo va a tener una variable nueva. Que se podría llamar cantidad. De jugadores. Y esta variable nos va a decir. Cuántos jugadores hay cargados. Por ende nos va a decir. Cuál sería el jugador siguiente. Que uno quiere agregar. O sea. Cuál es la posición del array. Que nos interesa. ¿Sí? Entonces. Cuando uno viene por ejemplo. A cargar equipo. Que es lo primero que uno hace con el equipo. ¿No? Le agrega el nombre. Y ya no me interesa más cargar a todos los jugadores de un saque. Así que esto no lo voy a hacer más. Voy a dejar de cargar a todos los jugadores de un saque. Y de hecho del equipo no voy a cargar mucho más. O sea. Que si yo llame junto acá con Facu o con Denise. Y generamos un equipo. Lo único que generamos es el nombre. Después vamos a tener que conseguir a los jugadores uno por uno. Llamarlos por teléfono. Mandarles whatsapp o lo que sea. Para convencerlos de que vengan al equipo. Pero eso va a pasar después. Entonces inicialmente nuestro equipo punto cantidad de jugadores es cero. O sea inicialmente cuando se crea el equipo tenemos cero jugadores. A medida que nos vayan confirmando y digan. Uy che yo quiero formar parte de ese plantel. Se va a ir agregando uno a esta cantidad de jugadores. Bien. Entonces. Venimos acá. Cuando yo quiero agregar un jugador. ¿En dónde lo voy a agregar al jugador? Bueno. Al jugador justamente lo voy a agregar a. La posición que me diga la cantidad de jugadores. Entonces. Si es el primer jugador que voy a agregar al equipo. Si es el primer jugador. Esto estaba en cero. Así que justamente lo voy a agregar en la posición cero. Buenísimo. No va a haber ningún problema. Una vez que agregué. A ese jugador. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decir. Si ya lo agregué y no tuve problemas. Quiere decir que mi contador. Tengo que incrementarlo en uno. Así que. Agarro la cantidad que tenía. Le sumo uno. Y lo vuelvo a guardar en la cantidad de jugadores. Es decir que. Vamos otra vez. Si yo no tengo ningún jugador. Y agrego uno. ¿Qué pasa? Cantidad de jugadores. Estaba en cero. Así que en la posición cero. Agregó un jugador. Y una vez que agregué al jugador. Digo bueno. Ahora mi cantidad de jugadores. Pasa a ser uno. Bien. Eso sería agregar a un jugador. Excelente. Bien. Ahora. Sigamos. A ver. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si solamente lo dejo así. A ver. Genero el equipo uno. Cargo el equipo uno. Y muestro el equipo uno. Primero lo voy a compilar así. Como está. Para que vean. Para que observen algo. Vamos con River. Y listo. Y me muestra el equipo. Yo. Ya. Impedí. Que se carguen a los 30 jugadores juntos. Porque era un disparate. Entonces vamos a ver qué pasa. Cuando nos muestra el equipo. ¿Qué nos muestra? Nos muestra que. En las 30 posiciones. De los jugadores. Hay 30 jugadores. Pero los 30 jugadores son basura. ¿Si? Hay 30 jugadores. Que no fue ninguno cargado. Por ende. En las 30 posiciones. Correspondiente a los jugadores. Hay solamente basura. ¿Si? Bueno. Ahora. Pasemos a implementar un poco. Lo que estuvimos haciendo. Vamos a decir. Bueno. Que el equipo uno. Ahora. Sea. Justamente. El equipo que tenemos. Pero vamos a. Agregarle un jugador. Ahora llamo a mi función. Agregar jugador. Y digo. Bueno. A mi jugador. Lo voy a agregar. En el equipo uno. Y. Tengo que decir. Que jugador voy a agregar. Voy a agregar. El jugador uno. ¿Cuál es el jugador uno? Y no se. Todavía no lo hice. Vamos a hacerlo. A ver. J1. Nuestro jugador uno. No lo tengo. Lo genero. Es decir. Cargo un jugador cualquiera. Y una vez que lo cargué. Lo agrego al equipo. Y después. Muestro el equipo. Y vamos a ver. Que es lo que pasa. Vamos otra vez con River. River. Observemos. River. Me lo muestra. Y me muestra. Las 30 basuras de River. ¿Sí? Los 30 jugadores. Basura de River. En algún momento. Van a dejar de ser 30. Listo. Y ahora. Nos empieza a decir. Que ingresemos el apellido. ¿Por qué nos pide. Que ingresemos el apellido? Porque ya terminó. El mostrar equipo. Y ahora vino. Justamente. Al cargar jugador. Entonces me está pidiendo. Los datos del jugador. Vamos. Vamos a agregar un jugador. No sé. Pérez. TNI 1. Altura 1. Ahora voy a apretar Enter. Y me va a volver a mostrar el equipo. Acá está el equipo. El equipo parecería ser que otra vez. Tiene todo basura. Pero. Si venimos al primer jugador. Ahí ya uno sabe dónde está. Acá está. El primer jugador. Ya dejó de ser basura. El primer jugador. Es exactamente el que cargamos. ¿Sí? Entonces. ¿Qué conseguí? Conseguí yo. Que agregué. A un solo jugador. A nuestro vector. Bien. De la misma forma. Podría. Agregar. No sé. Dos jugadores más. A los otros dos. Los vuelvo a cargar por teclado. Y después los agrego al equipo. Voy a agregar también al jugador 2. Y al jugador 3. Vamos otra vez. A ver. Vamos a hablar con Boca. Me muestra Boca y sus 30 basuras. Me pide el ingreso de un nuevo jugador. Ahí lo tenemos. Me pide el ingreso del jugador 2. Que en este caso se va a llamar López. Y ahora el jugador 3. Que se va a llamar Pepe. Y ahí lo tenemos. Y ahí me muestra al equipo de Boca. Y que me está mostrando. Miren. Me dice. Bueno. Boca. Y me muestra. En la primera posición a Pérez. En la segunda a López. Y en la tercera a Pepe. Entonces estamos viendo que. Se están agregando tantos jugadores como uno quiera. Y no necesariamente los 30. ¿Sí? Tenemos 30. Tenemos 3 jugadores agregados. Entonces ya conseguimos. El agregar jugador. Ahora bien. Hay un problemita todavía. Que está a la vista. Con el cual les parece que es el próximo problema a solucionar. Sí. Efectivamente. Todo esto. No me gusta. Todas estas basuras. O sea. Hay dos formas de hacer que no se vean las basuras. Opción. Opción 1. Que por ahí es la que más va a costar que puedan readaptar. Es. Hacer un form. O sea. Donde tenemos mostrar equipo. Mostrar jugadores. ¿Dónde está? Mostrar jugadores. Esto va hasta T. ¿Sí? Y cuando yo llamo a mostrar jugadores. Que lo llamo justamente mostrar equipo. ¿Dónde está mostrar equipo? Mostrar equipo. ¿Ven? Yo cuando llamo a mostrar jugadores. Le digo. Che. Mostrame los 30 jugadores. Esto. Así como está. No. No me sirve. ¿No? Porque no hay 30 jugadores cargados. ¿Cuántos jugadores hay? Y hay. Cantidad de jugadores. Esta es una forma de arreglarlo. ¿Sí? En vez de mostrar 30. Nos va a mostrar la cantidad de jugadores que haya. ¿Sí? Pero. Así todo. Esta. Esta solución se las dejo acá. Porque. Puede llegar a servirnos en algún momento. Pero. Permítanme dejar. Dejarlo como lo teníamos. Voy a dejar. La variable global. Que vaya uno a ver como se llamaba. Cant. Jugadores. Ahí estamos. O sea. Esta solución no la descarten. Es buena. Porque para eso tenemos un contador. ¿Sí? Decimos que la cantidad es menor. Y mostramos menos. Menos cantidad. Pero yo lo voy a arreglar de otra forma. Que puede que les sirva. Como solución. Para cualquier. Para otros problemitas. Semejantes. Que es acá. A ver. Cuando cargamos el equipo. Buenísimo. Generamos el equipo. Contador en cero. Nombre. Y el problema es acá. Es que tenemos 30 jugadores. Que ya están definidos. ¿Sí? Porque el array ya está definido de 30. Pero. Que no fueron cargados. Entonces. Yo lo que haría acá es. Los cargaría. Inicialmente. Los cargaría con algo. Algo controlado. No algo que sea basura. Entonces. Lo que haría es. Hacer rápidamente. Por ahí. Un form. Desde igual cero. Hasta. La cantidad. Esto puede que no sea lo más eficiente. Pero por ahí le sirve para solucionar algún problema. Es. A los 30 jugadores los voy a cargar. Los voy a cargar con algo que yo pueda identificar. Para saber si hay o no hay basura. Porque cuando yo mostré la basura. Había números. Y esos números los puedo confundir con un NI. O había letras que también podrían ser un nombre. Entonces. Una de las formas de identificarlo es poner algún dato absurdo o erróneo. Pero controlado. Por ejemplo sería. E punto. Plantel. En cada una de las posiciones que nos da el índice. Punto. Los DNI son enteros y son positivos. Así que por ejemplo lo podría guardar con un menos uno. De esta forma. Los 30 jugadores siguen siendo 30 basuras. Porque nunca los cargué. Pero a esos 30 jugadores tienen un menos uno que los caracteriza. O sea. Me va a resultar fácil identificar en qué posición hay basura. ¿Sí? De la misma forma podríamos haber hecho E punto. Plantel. Punto. No me acuerdo que era el otro. Altura creo. También. A la altura le podríamos poner 100. Por ejemplo. O algo que sea fácil de darse cuenta que no está cargado. Nadie puede medir 100 metros. Y de la misma forma podríamos haber hecho. Que se yo. String copy. E plantel. Punto nombre. Punto nombre o punto apellido. Era apellido. Ahí está. Acá. Punto apellido. Vacío. ¿Sí? Con hacer una de estas tres. Alcanzaría. ¿No? Porque ya con cualquiera de estas cosas. Ya decimos. Bueno. Ahí no hay ningún jugador. O sea. Si el apellido está vacío. Si mide 100 metros. O si el DNI es menos uno. Quiere decir que. Ese jugador es basura. Que no. No fue un jugador cargado. O en su defecto. Podrían hacer las tres cosas juntas. ¿Sí? Se los dejo comentado. Por si lo quieren. Yo voy a usar una sola. Voy a usar que el DNI sea negativo. ¿Bien? Entonces ya tengo marcados los 30 jugadores. En su estado inicial. Que son basura. Y ahora podemos venir por ejemplo al. Al mostrar equipo. No. Sí. Al mostrar equipo. Donde. Acá. Llama al mostrar jugadores. Y bueno. Acá en mostrar jugador. Me va a mostrar a todos los jugadores. Pero quiero que me muestre. A todos los jugadores. Que no sean basura. ¿No? Esto quiere decir que. Si. El jugador. Que estoy por mostrar. Punto. DNI. Es distinto. De menos uno. ¿Sí? O sea. Si el DNI de este jugador. No es menos uno. Lo muestro. Si es menos uno. No lo muestro. ¿Por qué? Porque ese menos uno. Es la bandera. O el identificador. Que yo puse. Como para decir que. Ahí no cargue nada. Sí. Efectivamente. Como. Un identificador. Un flag. Una bandera. Otra vez. No es lo más eficiente. Hacer esto. Pero me parece útil. Para ustedes. Lo pueden llegar a usar bastante. ¿Sí? Bien. Entonces. Ahora sí. Podemos. Podemos compilar todo. Y vamos a ver qué ocurrió. Nombre. Este es el nombre. Del equipo. ¿No? Vamos con River. Me pide. ¿Ven? Me muestra el equipo. Y me lo muestra sin nada. Ya no me muestra la basura. ¿Por qué? Porque las treinta posiciones. Tenían un menos uno. Por ende. No me mostró ningún jugador. Ahora me empieza a pedir. Los datos del jugador. Vamos con Pérez. Vamos con López. Con una determinada altura. Vamos con. Pepe ya puse. No. Hoy todavía no puse Pepe. Y este DNI. Y esta altura. Y ahora. Cuando me muestra River. Me muestra solamente. Los tres jugadores que cargué. No me muestra los otros veintisiete. Que tienen el menos uno. ¿Sí? Bien. Y eso es. Todo. Lo que tendría que ver con. Agregar jugadores. Así como. Así como cargué tres jugadores. Puedo cargar cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Hasta treinta. Y de paso que dije hasta treinta. Me recuerda a esto. ¿Sí? Yo. Voy a agregar un jugador. Y contar. Si lo agregué. Pero cuando voy a hacer esto. Esto lo voy a hacer solamente cuando. Sea menor que. Cantidad. De jugadores. ¿Sí? Llega un momento que no puedo cargar más jugadores. O sea. Mientras. Mientras los jugadores cargados. Sean menor. Que treinta. Sigo cargando. Pero bueno. Cuando llego a treinta. Ya dejo de cargar. Porque ya no tengo más espacio. ¿Sí? Esta condición me dice. Bueno. Mientras. Esta cantidad de jugadores sea menor que el tope. Vos cargalos. Que no hay problema. Ya cuando sea igual al tope. Ahí ya no. No lo cargues. Bien. Perfecto. Ya terminamos con agregar jugador. Pasamos a lo siguiente. De lo que se llama BM. Que podría ser. O la modificación. O la baja. Empecemos con la baja. Si yo tengo que. De hecho. Creo que lo tengo abierto. ¿No? Si yo. Si yo. Si yo tengo que eliminar a. A Pepe López. De. De. De la lista. Acá de alumnos. Lo voy a buscar. Y no lo voy a encontrar. No voy a poder hacer nada. Y si quiero eliminar a. Maggiotti Marcos. Si lo quiero eliminar. Lo primero que tengo que hacer. Es buscarlo. ¿No? Yo lo busco. Digo. Acá está. Y lo elimino. Entonces. Ya sea si está o no está en la lista. Lo primero que tengo que hacer. Es. Es buscar. Así que. Eso vamos a hacer. Yo voy a eliminar a un jugador. Del equipo. Pero. Necesito buscarlo. Entonces necesito algo que lo identifique a ese jugador. Yo. ¿A qué jugador voy a eliminar? No voy a eliminar ni a Pepe. Ni a López. Ni. Ni. Ni a Pérez. ¿Por qué? Porque los apellidos se pueden repetir. Lo mismo con los nombres. Entonces voy a decir. Bueno. Voy a eliminar al jugador que tenga este DNI. ¿No? Esto es lo más utilizado por ahí. Voy a buscarlos por alguna variable que sepa que no se pueda repetir. El DNI. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer. Eliminar a un jugador. Venimos acá. Eliminar jugador. Nuevamente. Eliminar jugador. Es una función. Es una función. Por ende. Voy a tener que retornar al equipo. Una vez que lo modifique. ¿Y cómo es que lo voy a modificar yo? Voy a decir. Bueno. El equipo. Punto. Plantel. Un determinado jugador del plantel. ¿Sí? Acá agarro al jugador que quiero eliminar del plantel. ¿Y qué le puedo hacer como para marcar lo que no está cargado? Bueno. Puedo hacer el mismo criterio que habíamos usado antes. Puedo decir. Bueno. El DNI pasa a ser menos uno. ¿Sí? Entonces. Del equipo. Agarro el plantel. Del plantel agarro al jugador que quiero eliminar. Y a ese jugador que quiero eliminar. Lo marco. ¿Cómo lo marco? Así. Con DNI igual a menos uno. Por ejemplo. O el nombre vacío. O la altura cien. O todo vacío. O como quieran marcarlo ustedes. Esta es la forma de eliminarlo lógicamente al jugador. Ahora bien. Acá está la cuestión. ¿Cómo consigo estar ahí? ¿Cómo sé en qué posición del plantel está? Bueno. Lo hago de una forma. Ya se las dije. Uno primero tiene que buscar al jugador para poderlo eliminar. Entonces justamente. Llamamos a nuestra función. Buscar. Jugador. O como se llame. ¿Búsqueda se llamará? Sí. Búsqueda de jugador. Así que vamos a buscar a nuestro jugador. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el array. El tamaño. Y el DNI que estamos buscando. Entonces. Agarramos el array. Que se llama plantel. El tamaño. Que se llama cantidad de jugadores. Y el DNI que estamos buscando. Estamos buscando el DNI que dije acá. Cualquier DNI que sea por parámetro. Realizamos la búsqueda. La búsqueda. Recuerden cómo funcionaba. La búsqueda. Que está por acá. La búsqueda es. Si encuentra. Nos dice en qué posición lo encontró. Y si no lo encontró nunca. Nos deja como resultado menos uno. Por ende. Cuando yo acá estoy buscando. A mi jugador. Esto me va a dar. Opción uno. La posición donde lo encontré. O nos va a dar menos uno la i. Entonces. Si. Esta i. Es distinta de menos uno. O sea. Si lo encontré. Si lo encontré. ¿Qué hago? Lo. Elimino. Lo elimino lógicamente. O sea. Lo marco. Como menos uno de DNI. ¿Sí? Entonces. Busco al jugador. Esa búsqueda me da una i. Esa i es. Mayor o igual a cero. Si lo encontré. Y menos uno. Si no lo encontré. Entonces. Si no es menos uno. Es decir. Si lo encontré. En esa posición. Marco. Que. Que ese jugador no está más. Bien. Vamos a probarlo. Acá estamos. A ver. Tengo. Agrego tres jugadores. Y ahora vamos a eliminar un jugador. Vamos a hacer equipo uno. Al eliminar. Eliminar jugador. Bueno. Tengo que decir. Lo elimino del equipo uno. Y a qué jugador voy a eliminar. El que tenga DNI dos. Y luego de hacer esto. Vuelvo a mostrar el equipo. Voy a mostrar el equipo. Una vez que agrego a los tres jugadores. Después elimino a un jugador. Y vuelvo a mostrar el equipo. Probémoslo. Eh. Qué pasó. Plantel. Bien. Vamos con el nombre del equipo. Talleres. Inicialmente me lo muestra sin jugadores. Porque no hay jugadores. Así que empecemos a cargar a los chicos. Vamos con Pérez. Que tiene DNI uno. Vamos con López. Que tiene DNI dos. Y vamos con Pepe. Que tiene DNI tres. Y altura tres. Inicialmente me muestra al equipo con los tres jugadores. Fue lo que probamos. Cuando lo compilé anteriormente. Y ahora elimino al jugador que tiene DNI dos. ¿Y cómo quedó? Y quedó así. ¿Ven? Quedó el que tiene DNI uno. Y el que tiene DNI tres. El que tiene DNI dos. Desapareció. ¿Sí? Entonces lo eliminamos sin ningún tipo de problema. Bien. De esa forma lo eliminamos. Ahora bien. Les dejo para que piensen. Y para que lo completen ustedes después. ¿Qué ocurrió al hacer el eliminar de esta forma? Nos quedó algo así. Nos quedó. Tenemos un jugador uno. Un jugador dos. Un jugador tres. Un jugador eliminado. Un jugador cinco por ahí. Un jugador seis. Un jugador siete. Por acá. Por ahí se elimina otro. Y un jugador nueve. Entonces ¿qué está ocurriendo? ¿Está ocurriendo qué? Posición uno. Dos. Tres. Cuatro. Ocho. ¿Sí? Nos quedan medio mezclados los jugadores que están agregados con los que están borrados. ¿Sí? Queda medio desprolijo. Y el contador de la cantidad de jugadores siempre nos dice que el próximo jugador va a ser el diez. Y después va a ser el once. Y después el doce. Y así. Es como que el contador sigue diciendo que hay nueve jugadores agregados. Y es mentira porque ya no había nueve. Por ahí hay siete ya. Porque eliminé a dos más. Entonces. ¿Cuál es la mejor forma de solucionar esto? Es la siguiente. Esta le pido que lo hagan ustedes. Así de paso practican. Es que una vez que eliminaron al jugador, o sea, una vez que ya llegaron acá, lo que tendrían que hacer es ordenar a los jugadores. Es decir, ordenar por DNI, ordenan a los jugadores, miren casi que se los escribo, equipo, punto, plantel, o sea, ordenan el plantel, lo ordenan. ¿Y qué van a conseguir al ordenar el plantel? Al ordenar el plantel van a conseguir que los jugadores me queden así, me va a quedar jugador uno, jugador dos, jugador tres. Jugador cinco, jugador seis, jugador siete, jugador nueve, jugador diez, jugador once, jugador doce, y acá van a aparecer todos los menos unos. Esta es la mejor forma, o sea, que siempre estén en las primeras posiciones los jugadores que fueron cargados. Y después, al final de todo, todos los que no están cargados. Y al hacer esto, es importante que el contador nos siga diciendo que el siguiente es el trece, porque si nos dice que el siguiente es el trece, estamos en la misma que antes, estoy desperdiciando estas dos posiciones. Entonces, cuando se elimina un jugador, lógicamente, también sería bueno hacer lo siguiente. E punto cantidad de jugadores, igual a E punto cantidad de jugadores menos uno. Es decir, si yo tenía diez jugadores agregados, y elimine a uno, no voy a tener diez, voy a tener nueve. Entonces, cada vez que elimino a uno, resten uno en nuestro contador global, si quieren llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Y esto sí nos va a decir, bueno, el próximo es este. ¿Ok? Entonces, nada. Después, cuando ya compilen todo lo que les dejo hoy de la clase, cuando ya lo tengan andando y lo tengan entendido, traten de hacer esta mejora. O sea, ordenar y restar uno al contador de jugadores. Eso les va a quedar mucho mejor y van a poder sacarle más provecho al código fuente. Casi, casi que se los di hecho. O sea, ya es esto. Lo único que tienen que hacer es que el ordenar por DNI sea de mayor a menor, porque queremos los menos uno al final. Así que primero que den los positivos. O sea, vienen a ordenar por DNI. Y en vez de que ordene de mayor a menor, que ordene de menor a mayor. Ese es el gran cambio que tienen que hacer. Y lo otro que tendrían que hacer es chequear que esto funciona, porque creo que no se llama así la variable. Creo que se llamaba jugadores agregados o algo así. Pero después con eso ya estarían dando todo joya. Bien. De esa forma terminamos el eliminar jugador. Hasta acá va más o menos bien. Más que nada que se entiendan los conceptos. Por ahí el código hasta que no lo trabajen ustedes no lo van a poder reproducir. Más que nada que entiendan cómo se está solucionando el problema. Y bueno. Lo último que nos quedaría es... ¿Dónde estás? Ya hicimos la alta y la baja. Agregar y eliminar. Nos faltaría la M. Modificar. Modificar es algo muy 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 parecido a eliminar. Es decir, primero busco al jugador que quiero modificar. Y cuando lo encuentro lo modifico. Si no lo encuentro, no lo modifico. Entonces, lo primero que hacemos es lo mismo que antes. Ahí estamos. Hago retorno al equipo. ¿Y qué le hago entre medio al equipo? Bueno. Lo que hicimos acá. Primero busco al jugador que quiero modificar. Digo, bueno, che. Quiero modificar al jugador que tiene este DNI. Si encontré a ese jugador. O sea, si el jugador que quiero modificar existe. Lo modifico. ¿Cómo lo modifico? Bueno. E.plantel. En la posición del jugador que quiero modificar. ¿Y qué le hago a ese jugador? Y podría cargarlo otra vez. ¿Sí? O sea, le cambio otra vez todas las variables. O sea, modifico todo el jugador. ¿Sí? Eso también es medio flojo. Porque uno podría querer modificar solamente una cosa, ¿no? Y no modificar todo. Pero bueno, nada. Hacemos la modificación del jugador completo. Así que, vayamos a probarlo. ¿Dónde está? Acá. A ver. Otra vez. Cargo tres jugadores. Los agrego. Muestro el equipo. Voy a eliminar al jugador dos. Voy a mostrar el equipo sin ese jugador dos. Y ahora lo que voy a hacer es. Voy a hacer equipo uno, igual, modificar jugador. Voy a modificar a un jugador del equipo uno, y a qué jugador, y al jugador que tenga de en el tres. Y una vez que hice esto, voy a volver a mostrar al equipo. Veamos cómo queda. Nombre del equipo. Vamos con River. Inicialmente no tiene ningún jugador. Buenísimo. Cargamos a los jugadores. Bien. Acá me muestra a los tres jugadores iniciales. Luego eliminábamos al dos. ¿Recuerdan? Así que el equipo ahora no tiene el dos. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar al que tiene DNI tres. Es decir, a López. Así que le voy a poner otro apellido. Vamos con Brenda. Vamos a dejarle el mismo DNI, pero vamos a ponerle otra altura. Y acá se vuelve a mostrar el equipo. El equipo ya vemos que ya no es más Pérez y López. Ahora son Pérez. No lo toqué a Pérez, pero sí toqué a López. López ahora se llama Brenda. Y bueno, su altura es esta que acabo de tipear. Entonces modificamos a ese jugador, al que estaba acá en la posición tres. Y esa sería la tercer pata que tenían los ABMs. Que es la modificación. Uno para hacer lo mejor. ¿Qué podría haber hecho? Es acá. La búsqueda hay que hacerla. Pero acá podrían haber hecho un... Se los dijo que he comentado. No podrían haber preguntado. Preguntar. ¿Qué querés modificar? Con un switch. Uno para modificar el apellido. Dos para modificar el DNI. Tres para modificar... ¿Qué era el otro? No me acuerdo. Bueno. Lo otro que sea. Ah, la altura. O cuatro para modificar todo. Eso para irse ya lo mejor. Porque uno cuando tiene un error en la carga, no creo que sea de todo. Así que bueno. Esa es una forma de modificar. Y ahí tenemos los ABM de una estructura dentro de un array contenida en otra estructura. Y con eso sería el fin, el broche de oro para estructuras. Bien. No quiere decir que haya terminado la clase. Simplemente decir que hasta ahí estructuras. Era lo que me faltaba explicarles. Porque la clase pasada se me hizo muy larga. No pude explicarles esto. Así que ya saben agregar estructuras a un array. Saben eliminar elementos de ese array. Y bueno, modificar también los elementos de este vector o de este arreglo. Lo siguiente que queda de la clase. Un ratito más. Veinte minutos. Vamos a ver dos temas nuevos. Donde, permítanme, en vez de decir tema, tema nuevo, decir herramientas nuevas. ¿Por qué? Porque les voy a explicar justamente dos herramientas que nos brinda C. Para darle mayor poderío a nuestro código fuente. Mayor proligidad, mayor profesionalismo. Y dos herramientas que nos van a agilizar y facilitar un poco la construcción de las clases que siguen. ¿Sí? Vamos a empezar por la herramienta más fácil primero. Bueno, y antes de hacer eso voy a comentar todo esto. Porque no voy a seguir agregando jugadores. O sea, ya nos olvidamos por un rato de las estructuras. Por una clase y media nos olvidamos de las estructuras. Listo. Ya no vuelvo a compilar más nada de esto. Vamos a empezar con el tema nuevo 1. Tema nuevo 1. Que son los enumeradores. Los enumeradores básicamente son una forma de escribir más claro el código fuente. Y no tengo más nada que decirles. Es simplemente eso. ¿Y cómo funcionan? Se definen así. Se dice que voy a definir un enumerador. Uno le da nombre al enumerador. Por ejemplo, se puede llamar colores. Y entre llaves pone los colores. Rojo, azul, verde, amarillo. Entonces, tengo a los colores enumerados. ¿Qué quiere decir enumerados? Quiere decir que el rojo vale 0. Que azul vale 1. Que verde vale 2. Que amarillo vale 3. Siempre lo primero que se pone es el 0 y se va agregando de a 1. Entonces, de ahora en más, en nuestro código fuente, si yo quiero escribir 0, puedo escribir rojo. Y es exactamente lo mismo. Vamos a ver algo. Vamos a hacer printf. Voy a mostrar un entero. Y a ese entero lo voy a sacar de acá. Voy a decir rojo. Entonces, ¿qué me muestra este printf? Nos muestra 0. ¿Por qué? Porque el rojo es 0. El rojo significa 0. Si yo escribo amarillo. Esto que nos muestra. Nos muestra 3. ¿Por qué? Porque amarillo es lo mismo que decir 3. O sea, ¿qué hacen los enumeradores? A los números les ponen nombre. O sea, en vez de decir 3, en vez de decir 2, en vez de decir 33. Yo les pongo un nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede decir generar otro enumerador que se llame booleano y que al 0 sea falso y que el 1 sea verdadero. Entonces, el 0 es falso, quiere decir 0. Verdadero quiere decir 1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podemos hacer otro printf que diga, qué sé yo, verdadero. Entonces, yo compilo y me va a mostrar el 3 del amarillo y el 1 del verdadero. ¿Para qué sirven este tipo de cosas? Principalmente sirven para lo siguiente. Muchas veces cuando uno hace un switch, ¿qué tiene? Y tiene que ingrese 0 para salir, ingrese 1 para cargar, ingrese 2 para borrar, ingrese 3 para mostrar. Y así, ¿no? Entonces, si uno ve el código fuente va a ver que si x vale 1 hago tal cosa, si x vale 2 hago tal otra. O un switch con un case y en el case un número, case 2, case 3, case 8. Y no se entiende nada del código fuente. Miren ahora cómo quedaría un case. En vez de ser case 1, dos puntos y hago, ¿cómo quedaría? Si el caso es salir, hago. O sea, si el caso es 0, hago lo que sea. Si el caso es cargar, ¿qué hago? Y qué sé yo, hago cargar equipo. Si el case es borrar, ¿qué hago? Hago eliminar jugador, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de escribir números, yo puedo escribir palabras. Y eso, ¿qué me facilita? Me facilita la comprensión del código, ¿sí? Es importante que estas palabras no son char, no son arreglos de char, ni nada por el estilo. Son números. Son simplemente un nombre para los números. Nada más. ¿Ok? Entonces, si uno por algún motivo ve que utiliza algún número bastante seguido para señalar algo, lo puede poner como un enumerador. Por ejemplo, yo muchas veces uso el menos uno, ¿vieron? Para marcar cosas. Entonces yo acá en opciones puedo decir que no he encontrado. No he encontrado, así como está, va a ser mi cero, ¿sí? Pero yo no quiero que sea mi cero, quiero que sea mi menos uno. Entonces, ¿cómo se hace para forzar un enumerador a que no empiece en cero? Se le pone la igualdad, ¿sí? Entonces, no he encontrado es lo mismo que poner menos uno. Y todos los otros siguen incrementándose. Por ejemplo, no he encontrado es menos uno, salir es cero. Cargar es uno, borrar es dos, mostrar es tres. Entonces, otra vez, por ejemplo, si vamos a la búsqueda, si vamos a búsqueda de un jugador, el resultado menos uno, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué sé yo? Así es mucho más entendible. Si mi resultado fue no haberlo encontrado, hago lo que sea, ¿sí? Entonces, queda mucho más entendible. Gracias. Los enumeradores, ¿dónde están? Los enumeradores tienen una forma de escritura levemente distinta. Si tengo una variable que se llama no encontrado, ¿cómo sería? Sería no encontrado, ¿sí? Las variables, recuerden que estaban capitalizadas. Es decir, en minúscula, y en caso de que sean una composición de varias palabras, la primera letra de todas las palabras que sean de la segunda en adelante, van con mayúscula. Esas son las variables. Los enumeradores, no. Los enumeradores no se los describe con la misma forma que los variables. Si hay más de una palabra, van separadas por guiones. Guiones bajos y todo con minúscula. Esto es para darse cuenta que es un enumerador. Si no, no nos damos cuenta si es una variable, un enumerador o qué. Por ejemplo, las variables globales son todas en mayúscula. Las constantes globales, mejor dicho, son todas en mayúscula. Los enumeradores son en minúscula. Y si tienen dos palabras, van con guión bajo. Es una sutileza. Desde ya que pueden no usarlo, pero así es para los enumeradores. Así como forcé el primer objeto a que sea menos uno, puedo forzar que el verde sea cuarenta y cinco. Entonces, cuando yo muestro amarillo, ¿qué me va a mostrar? Me muestra cuarenta y seis. Es decir, que yo a los enumeradores los puedo forzar a que sean cualquier número. Pero a los que no les defino el número, ¿qué hacen? Le suman uno al anterior. Por eso es que amarillo me mostró cuarenta y seis. Mostró el que le sigue al verde. Bueno, entonces, resumiendo qué son los enumeradores, es darle un nombre a los números. ¿Para qué? Para no tener tantos números en el código fuente, que el código fuente se lo lea más de corrido. Más con el español, claro. Simplemente para eso son los enumeradores. ¿Bien? Va a ser que su código fuente sea mucho más entendible si utilizan bien los enumeradores. Tampoco vamos a estar llenos de enumeradores, pero, por ejemplo, las opciones del switch, de ahora en más, prácticamente van a ser con enumeradores. ¿Sí? Bien. No tengo mucho más que decirles de los enumeradores. Son simplemente eso. Se los suele definir de forma global, pero bueno, también podrían ser locales. Pero por lo general son globales porque se utilizan para todo el algoritmo. ¿Bien? Ese menos uno de no encontrado, quiero que esté presente siempre. Por ejemplo, en C sabemos que no hay variables booleanas. No, no existe el true y el false, o el verdadero y el falso. No existe, pero bueno, miren, ya está. Ahora sí existe, ya lo declaré. Es una herramienta bastante poderosa. Bien. Esa es la herramienta nueva uno. Pueden usarla o no, pero créanme que les va a ser bastante más fácil seguir el código fuente. Sí, decime. Hay manera de modificarla en el main. ¿Modificar qué cosa? Vos decís que el rojo deje de valer cero y que pase a valer uno. No, no podés acceder a las posiciones del numerador y cambiarlo. De hecho, tampoco tendría sentido porque está definido de forma global. Si vos me cambiás algo global, lo cambia para todo. Y eso vimos que no es para nada sano. Vas a perder un poco el hilo de lo que estás haciendo. Pero igualmente no se puede. Y si se puede, desconozco cómo. Pero no, no se puede. Bien. Así que una vez que los definís, déjalos. Así siempre valen lo mismo. Si no salir, va a significar cero. Después va a significar dos. Y ahí ya te vas a marear. Lo bueno que tienen los enumeradores es que no son una biyección o un sí, solo sí. O sea, el cero, el rojo quiere decir cero. El falso quiere decir cero. Es decir, a cada palabra se le asigna un número. Pero un número puede tener varias palabras asignadas. O sea, vos podés hacer la combinación que quieras. Y no vas a tener problema. Así que ante la duda podés hacer enumeradores de más. Y listo. Bien. Sí, con enumeradores ya estamos. Vamos al tema nuevo 2. El tema nuevo 2 es un poquito más robusto y poderoso. Que es el tema de punteros. Lo que vamos a ver ahora es punteros. Punteros. Yo quizás lo tendría que hacer con un dibujo. No, a ver. Vamos a hacer esto. No, no me cuesta nada. Permítanme que les hago un dibujito. Porque me parece que me van a entender más. Un segundo. Perdón, la desprolijidad. Vamos rápido. Bien, ahí estamos. Perfecto. Me marío un poco con las ventanas, pero ya estamos en condiciones. Les voy a hacer un dibujito como para poder entender qué son los punteros y para qué sirven. Para eso vamos a utilizar un código fuente súper súper simple. Esta es la primera clase. Vamos a tener dos clases de punteros. O sea, lo que queda de la clase de hoy y toda la clase de mañana. Hoy simplemente quiero que entiendan el concepto. Supongamos que tenemos... Lo siguiente. ¿No? Salita rosa de programación. Primeras clases de programación. Tenemos este algoritmo. Este algoritmo, ¿qué hace? Declara una variable del tipo entera. Del tipo int. La variable se llama número. Y dentro de esa variable almaceno un 5. ¿Esto qué quiere decir a nivel del ordenador, de la computadora? Ustedes ya cursaron organización. Seguramente alguno ya esté cursando también arquitectura o ya la haya cursado. Entonces ya sabemos más o menos cómo funciona esto. Esta es la memoria de nuestro ordenador. Sabemos que la memoria está separada justamente en direcciones de memoria. La primera dirección de memoria es la 00000. Y la última son en hexadecimal todo F. Las primeras direcciones de memoria suelen estar reservadas para lo que es el sistema operativo. Pero a partir de una determinada dirección de memoria uno puede justamente almacenar todas estas cosas. Entonces, esta instrucción, ¿qué es lo que hace la instrucción? Dice, bueno, esto es del tipo entero. El tipo entero, no hace falta saberlo, ¿no? Pero los enteros ocupan 4 bits. O sea, por ejemplo, uno podría decir, bueno, empieza en el bit 4 y termina en el 8. A este bloquecito de memoria le pusimos un nombre que se llama número. O sea, este bloque de memoria mide lo que tiene que medir para poder almacenar un entero. Además, le pusimos un nombre y además guardamos el 5. Entonces, yo cada vez que invoco a número, ¿qué quiere decir? Le estoy diciendo a mi compilador, che, venite acá. Venite a la posición de la 4 a la 8, que ahí tengo guardado algo. ¿Y qué es lo que tenemos guardado? Bueno, tenemos guardado ese 5 que está ahí. Genial. Bueno, eso es cómo funciona internamente lo que venimos haciendo. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es punteros. ¿Punteros qué hace? Punteros deja de trabajar con la variable y con lo que tiene almacenada la variable. Y se pone a trabajar un poco con esto. Con las direcciones de memoria. La primera clase que tuvimos de programación, les conté un poco sobre los lenguajes justamente de programación. Les dije que están los de lenguajes de máquina, los lenguajes de bajo nivel, los lenguajes de alto nivel. Los de máquina eran solamente 0 y 1. Los de bajo nivel, o ensambladores, o assemble, o como se llamen. Son también plagados de 0 y 1, sistema hexadecimal y unas pocas instrucciones. Entonces conviven acá. Están todo el tiempo manejando a la memoria. A los bits de toda la memoria. Esos son los de bajo nivel. Los de alto nivel trabajan con todo esto. Con todo lo que venimos trabajando hasta ahora. Pero también les dije a la primera clase que C tiene una particularidad que tiene pocos lenguajes. Y es que no solamente es un lenguaje de alto nivel, sino que muchas veces se lo define como un lenguaje de nivel medio. ¿Por qué? Porque si bien es de alto nivel y trabaja de esta forma, nos permite también trabajar un poco con la memoria. Toquetear la memoria y acceder a la memoria. ¿Y eso cómo se lo hace? Se lo hace gracias a los punteros. Los punteros me permiten salir de este entorno de confort, de trabajar con el dato. Y pasamos a trabajar con las posiciones de memoria. Entonces, ¿cómo funcionan los punteros? Los punteros funcionan de la siguiente forma. A ver, voy a definir un puntero, que se puede llamar puntero 1. Los punteros son simplemente una flecha, un dedo, un dedito acusador que te dice, che, la posición de memoria que nos interesa es esta. O sea, apunta, justo por eso se llama puntero, apunta a una dirección de memoria. O sea, los punteros son una flechita que nos dice qué posición de memoria hay que mirar. Y no nos dice cuál es el dato, nos dice simplemente dónde está el dato. ¿Cómo es la estructura? Bueno, se llama puntero 1, es un puntero, es un puntero, quiere decir que tengo que poner asterisco, y tengo que decir a qué tipo de dato va a apuntar. Por ejemplo, puntero 1 es un puntero que apunta a un entero. O sea, apunta a una dirección de memoria, una dirección de memoria donde tengo almacenado un entero. Por ejemplo, si yo quiero que mi puntero 1 apunte al 0,4, tengo que decir, bueno, hago que mi puntero 1 apunte, o sea, que sea igual a número. Pero número, ya dije lo que es número, número es un entero que tiene un 5. O sea, número es 5, y es una variable, no es un puntero. Entonces yo no puedo hacer que una variable sea igual a una variable. Entonces aparece otro chirimbolo más, o sea, acá tenemos un chirimbolo, y acá vamos a aparecer otro chirimbolo más, que es el ampersand. El ampersand es la referenciación, es decir, no me quedo con el número, sino que me quedo con la posición de memoria donde está almacenado este número. Bien, entonces, cada vez que yo use ampersand, quiere decir que no estoy agarrando el valor que está hospedado el número. No me estoy quedando con el 5, me estoy quedando con la posición de memoria, o sea, me estoy quedando con el 0,0,0,0,4. Entonces mi puntero 1, ¿a dónde apunta? Apunta, apunta acá, apunta al 0,0,0,4. Eso es un puntero. Es trabajar con las direcciones de memoria de algunas variables. ¿Qué nos facilita esto? Nos facilita que trabajamos con números, ¿sí? Y no trabajamos con todo lo que tiene la memoria. Porque, por ejemplo, así como definí un entero, yo podría haber definido una estructura anidada con otra estructura, con un vector de otra estructura. Entonces eso nos va a ocupar un montón de memoria, y por ende nos va a sacar muchísima eficiencia. Sería más fácil trabajar con el número, ¿no? Es decir, no me importa qué hay guardado acá, me importa saber qué está acá. Entonces no lo arrastro por todo el código fuente. Bueno, esa sería una introducción de lo que es un puntero. Pero vamos a verlo en acción, porque si no, no se entiende nada. Entonces, defino lo mismo que hice antes. Una variable que se llama número, que tiene almacenada a un 11. O sea, dentro de mi cajita que se llama número, guardo a un 11. ¿Sí? Entonces, printf. Porcentaje de, barra n. Entonces, acá muestro lo que, lo que tengo guardado en número. Que ya recontra sabemos lo que tenemos guardado en número. Hay un 11. Hacer esto claramente nos muestra el 11. Ya lo veníamos trabajando bastante. Ahora voy a hacer un puntero. Hagamos esto. Int. Puntero. Y le voy a poner nombre. Puntero 1. Esto. Esta declaración. Acá se declara. A un puntero. Y el puntero inicialmente, ¿a dónde apunta? No está apuntando a ningún lado. O sea, simplemente digo, bueno, estoy definiendo una flechita, un indicador, un dedo, que va a apuntar a un entero. ¿Y a qué entero apunta? Y todavía no lo sé. Por ahora no apunta a ningún lado. Lo siguiente que hacemos es decir, bueno, el puntero 1 quiero que apunte a algún lugar. Que apunte a dónde está guardado el número. Como vimos, esto así no hace nada porque estamos igualando una variable con un puntero. Y eso es mentira. Entonces lo que necesito es hacer una referencia. Entonces, el puntero 1 va a ser igual a la dirección de memoria donde está guardado el número. Entonces, vamos a hacer todos estos prinf. Primero el prinf del número. Primero, después hagamos un prinf del puntero 1. Y ahora, y después hagamos... No, esto ni les voy a decir lo que vamos a hacer. Si lo hacemos en un ratito. Vamos a hacer esto. Yo compilo y, bueno, el primer prinf me muestra el 11. Efectivamente porque hay un 11 en número. Cuando yo hago el prinf del puntero 1, miren lo que aparece. Aparece algo que parecería basura. Pero no, no es basura. Nos está diciendo que el número está en esta posición de memoria. Está en el... En este número. En el 642.000... No. 6.422.296. En esa dirección de memoria está almacenado el 11. Esto es esto. Luego podríamos hacer... Esto. En vez de puntero 1, podemos hacer la referencia de puntero 1. Y acá digo que voy a hacer referencia de puntero 1. Y por último, podemos hacer... Lo mismo, pero con un asterisco. Y vamos a ver qué nos muestra cada uno de ellos. Acá, acá está lo principal de punteros. Veámoslo. Bueno, el prinf de número nos muestra lo que hay almacenado en número. Prinf de puntero 1, ¿qué nos muestra? Nos muestra justamente la posición de memoria donde está guardado el número. Miren esto. Esto es lo interesante. Si uno hace la desreferenciación de puntero 1, es decir, estrellita puntero 1, uno obtiene el dato. O sea, los punteros no solamente nos permiten saber la dirección de memoria, sino que si lo necesitamos, también podemos decir, bueno, dame el dato. No solamente la memoria, sino que también puedo obtener el dato. O sea, esto me dice, che, el dato está allá. Y esto me dice, bueno, el dato es este. O sea, tenemos acceso a dónde está el dato y a cuál es el dato. Antes con las variables solamente teníamos el acceso a el dato en sí. No sabíamos dónde está. Y bueno, lo otro es esto. Si uno hace la desreferenciación de un puntero, o sea, el ampersand, ¿qué significa? Es dame la dirección de memoria. Si yo digo, dame la dirección de memoria de algo que ya es una dirección de memoria, ¿qué nos da? Nos da otra dirección de memoria, pero que a muchos no nos interesa. Esto así como está nos dice, ¿dónde está guardado? No el dato. ¿Dónde está guardado el puntero? O sea, esto nos dice, el puntero 1 está guardado acá. Y el puntero 1 que nos dice, ¿dónde está guardado el número? O sea, esto no lo hagan porque no les sirve nada. Es como decir, che, el dato está allá. Y cuando vas allá, no está el dato. Hay otra cosa que te dice, no, no, estaba allá. Entonces esto es, te dice, anda para allá. Cuando vas allá, te dice, no, no, anda para allá. Y recién ahí encontrás el dato. Entonces, es un trabalengua. La conclusión es esto, ¿no? No hagan ampersand de un puntero. Porque eso es como un puntero a un puntero, que no tiene sentido hacerlo ahora. Resumiendo. Un puntero variable, como la veníamos trabajando. El puntero que nos dice la dirección de memoria donde está ese dato. Y si uno hace la desreferenciación del puntero, o sea, estrellita puntero, nos dice dónde está el dato. Entonces, este lo voy a comentar para que no lo usen. Bien. Y esos punteros. Resumiendo. Se lo define con la estrellita. Y para obtener la posición de memoria de cualquier variable, usamos el ampersand. Ampersand nos da posición de memoria. Por ende, nos da un puntero. Y para definirlo, necesitamos la estrellita. Si uno quiere obtener el dato que hay almacenado en una determinada posición de memoria, tiene que también usar la estrellita. O sea, la estrellita tiene un doble uso. Para la definición y para obtener el dato. El ampersand tiene un solo uso, que es simplemente para obtener la posición de memoria donde está una determinada variable. Bien. Inconscientemente, ya sabíamos usar punteros, entre comillas. Cuando hacíamos, por ejemplo, porcentaje d, usábamos el ampersand número. ¿Esto qué quería decir? Que nuestro scanf guardaba lo que uno tipeaba en número. Pero no lo guardaba en la variable número. Era mentira. Miren dónde lo guardaba. Lo guardaba en esta posición de memoria. Entonces, lo que uno tipeaba, se guardaba en una determinada posición de memoria. Entonces, uno tenía que decirle no cuál era la variable, sino cuál era la dirección de memoria donde estaba la variable. Así funcionaba el scanf. Con el ampersand. Entonces, inconscientemente, nosotros ya usábamos posiciones de memoria sin saberlo. Bueno, esto a modo introductorio de punteros iba a decir algo más, pero me arrepentí, lo digo en la próxima clase. Lo único que les muestro es lo siguiente. ¿Dónde estás? Ya me mareo con tantas cosas. Acá estamos. Punteros. Tienen su PowerPoint de puntero. Ya están subidos al campus. Donde les explico un poco lo que es. Más o menos lo mismo que estuve haciendo con el dibujito. Un ejemplo con estructuras. Esto lo vamos a ver la clase que viene. No se perturben mucho con eso. Pero lo que sí tienen es varios ejemplos, como para que vean cómo funciona. Y ejercicios. Ejercicios yo les propongo que los hagan. Son todos muy simples. O sea, se define un puntero. Se hace que el puntero apunte algún dato. Y después se hacen algunos printf. La pregunta es siempre la misma. Es qué se imprime. Entonces, yo les aconsejo que piensen un poco esto. Obtengan su resultado mental. Y que después lo compilen. Y se fijen si acertaron. Son ejercicios muy pavos. Pero que hacen saber si uno terminó de entender o no punteros. La verdad que con lo que dije pueden hacer hasta el 13. Son todos igual de simples. Pero bueno. Si hacen hasta el 6 o 7. Estamos bien. Porque después hay alguna complicación extra. Que no hace falta que le explique. Pero es bueno que por ahí la veamos la clase que viene. Así que hagan hasta el 5 o 6. Pueden hacer sin ningún problema. Con lo poquito que vimos de punteros. Todos los ejercicios son muy muy simples igualmente. Porque punteros es un concepto. No es algo que por sí solo nos vaya a ayudar. Después cuando lo mechemos con el resto de los temas. Ahí sí por ahí nos sirve un poco. Por ahí voy a leer una pregunta. Cuando tengo un vector y quiero cargar más de un string. No sé si terminé de entender la pregunta. Tu problema es cuando cargas. No quiero cargar más de un string. Bien. Primer cuestión. Fijate que el string tenga el tamaño correcto. Si vos definís un string de 10 posiciones. No cargues 10 char. Porque siempre la última posición. Acordate que tiene que estar reservada para el barra 0. Que indica que terminó la carga del char. Así que primero fíjate eso. Que estén bien las dimensiones de los char. Así todo. Por ahí ese no es el problema. Muchas veces lo que pasa. Lo que dijo Marianela es cierto. Lo del flush. Pero muchas veces lo que pasa. Y no me preguntes por qué. A los arreglos de char. Tenés que cargarlos en el orden que fueron definidos. Proba hacer eso. Si tenés nombre y apellido. Carga primero el nombre y después el apellido. Chequea si estás haciendo bien eso. Muchas veces. Falla. Es el tercer año que doy programación. Y créeme que muchas veces pasa eso. Y no entiendo bien por qué. Fíjate si también te pasó eso. Si tenés acá la carga. Mostrame lo. Y yo lo miro rápidamente. Si no. También mandalo por whatsapp. O como quieras. Pero créeme que por ahí es eso. Dale dale. Si lo tenés. Mándalo y lo miramos. Que el total es temprano. Pero muchas veces puede ser eso. El orden en el que estás cargando los datos. Bien. A ver. Ya lo miramos. Lo pego en el code block. Así no me quedo ciego. Y lo veo mejor. Listo. A ver. Tenés. Un nombre de 40 posiciones. Un DNI. Bien. A vos el que te falla es cargar jugadores. Igualmente voy a revisar todo. Vamos con cargar jugador por teclado. Ah. No me pasaste todo. Si. Dale. No hay problema. Abrilo tranquilo. Me pasaste. Si. Si. Se escucha joya. Si. Si. Podés copiar lo que falta. Si. Ah, ok, sí, entonces eso que estás diciendo es el flush, sabes lo que es el flush, eso es el error del flush, ahora si podés copiámelo y lo vemos, pero eso que me decís es como que ya te está tomando basura ingresada por el teclado, sí, 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 eso es el flush. Bueno, mientras él nos pasa todo, lo que les decía es que cuando hagan algo así, cuando hagan el cargar jugador, carguen primero el nombre y después carguen el apellido, no vayan a cargarlo al revés, apellido nombre, a mí me funciona y siempre me funcionó, pero he visto decenas de casos que no funciona cargar al revés los arreglos de char, eso es algo del codeblock que desconozco que es, así que si tienen definido nombre y apellido, primero carguen el nombre y después carguen el apellido, porque hay una remota posibilidad de que a alguno de ustedes no les funcione eso, este no es el caso porque él tiene una sola variable del tipo char, sí, copio hasta mostrar el quote, no, está bien, a ver, sí, a ver, ahora falta mucho, ahí ya tengo bastante, si, si no, mandalo al whatsapp, mandalo al whatsapp que no hay problema, ahí lo mandaste, genial, espera que lo abro, bueno, denme un segundito hasta que lo abra, listo, fuera, vamos, bueno, esperen un segundito, voy a guardar esto, lo compilo todo de paso, así lo probamos, bueno, compilo, confío, confío en vos, a ver, nombre completo de la persona, debe ser, vamos, pepe, su dni, nombre completo, nico, dni, nombre completo, listo, lópez, dni, y ahí termino, a ver, y esto, esto que hace, esto, imprime, a ver, la carga parecería que funcionó, tres jugadores, cargar jugadores, mostrar jugadores, este parecería que falló, ok, ah, eso te iba a decir, sí, sí, es eso, es eso, es el linux, googlealo, yo lo googleé un par de veces, yo la verdad no me acuerdo, googleate este comando para linux, no vas a usar el mismo, no vas a usar el flujo para linux, pero vas a cambiar eso solo, todos los comandos de este estilo, los que empiezan con F, y los que son system, que se yo, CLS, todos estos comandos en linux no funcionan, googlealos como son y cambia eso solo y listo, pero bueno, es eso nada más, ¿sí? No, de nada, después cualquier cosa te lo googleo. ¿Por qué Facu decís que anda rápido? Ojalá. Yo la tengo abierta todo el tiempo, por eso, la vi a cerrada hace un ratito. Bien, bueno, por hoy no tengo más nada que decir, salvo que tengan alguna pregunta o algo. Este espero que sea el último código fuente, a ver. Si, decime. Ok, como ya saben, no hay problema con las faltas. Y el trabajo es grupal, no sé si grupo tenés o no. Hoy alguien me contactó y me dijo que no pudieron subir tampoco el video grupal. Como ya les dije, son entregas de seguimiento, no tienen nota. Lo que no quiere decir que no les ponga nota a los que entregaron. O sea, los que entregaron, yo ahora ya por ahí, ya mañana o pasado, ya me pongo a mirar los videos. Y los que estén bien, yo ya les voy poniendo una nota como para hacer más fácil la puntuación final. Pero si no entregaron, no pasa nada. Y si quieren entregar más tarde, tampoco pasa nada. Así que, nada, si pensás que podés llegar a hacer la primera entrega, aunque sea tarde, hacela, no hay problema, subilo después. Y si no, directamente hacé la segunda entrega, creo que faltan dos semanas, tres, no, tres semanas creo que lo faltan. Pero tranqui, no hay problema. Sí, sí, no hay problema. Como ya les dije, son entregas de seguimiento. Nadie aprueba o desaprueba la materia por no hacer estas entregas de los TP. Puede que desaprueben si no entregan el TP a fin de año. Eso sí, la última presentación, que es la presentación 4, esa sí es obligatoria y esa sí es con nota. Si fueron haciendo todas las otras entregas y yo las fui viendo, va a ser un segundo. Les pongo la nota y terminamos. No me acuerdo, pero algo así como 12 de noviembre. Está en el campus la fecha. O sea, a fin de noviembre. Bueno, mediados de noviembre. En primera instancia vamos a hacer los dos recuperatorios juntos, tanto primer como segundo parcial. Pero si nos sobra tiempo, después hacemos los dos recuperatorios separados. Y si nos sobra más tiempo, hacemos los dos recuperatorios separados y una tercera fecha de recuperación. Todo esto suponiendo que nos sobra tiempo. No hay problema, venís al recuperatorio y no hay problema. Por ahora, las fechas son las que están ahí en el campus. Yo voy a ver si puedo achicar un poco algo y que nos sobre un día más. O de último hacemos un recuperatorio cualquier otro día que coordinemos. Estamos virtual, así que no hay problema. ¿Qué les iba a decir? El 21 de septiembre es feriado. Yo a los feriados les doy clases. Pero bueno, en ese caso, como es justo el día del estudiante, ese lunes no les voy a dar clase. Así que nada, el 21 de septiembre lo dejamos libre. ¿El parcialito? No sé. No, creo que no. Con los TP estamos bien, me parece. Si van haciendo el TP, creo que están practicando lo suficiente. Parcialito no. Ya no más. Así que las fechas que están en el campus también, salvo la del 21 de septiembre, que después voy a correr todo un poco. Bien, una duda más. Ahí recién habló Marianela y nos dijo lo del F-Flush. No me acuerdo si se los dije. También ahora tenemos alguna ayudante más. Dai Villarreal también nos va a estar dando una mano. Así que si tienen cualquier duda en el WhatsApp, desde ya que cualquiera puede responder. Pero nada, si responde Marianela o Dai, ahí tómenlo todavía con más seriedad porque seguramente esté bien lo que se está comentando. No me acuerdo si lo dije el lunes pasado, pero bueno. Así que ya somos tres los que estamos acá participando de la materia. Lo mismo si les comento algo en el foro o en la entrega de los TP. Bien. ¿Alguna duda más o algo? Esto practiquenlo. Todavía no tengo en claro cómo va a ser el segundo parcial, pero algo así va a haber. Seguramente hacer una alta, una baja y una modificación de algo. Algo breve, aunque sea. Así que esto vayan practicándolo. Bien. Sí, sí, la grabé. Vale, estoy grabando. En la clase que viene, como dice ahí Marianela, vamos a terminar de ver punteros. Así lo pueden comprender un poquito mejor. Con lo poquito que dije hoy, no sé si se llegó a entender. La clase que viene, vuelvo a repetir todo lo que dije. Y los vemos un poquito más en acción, así los entienden un poco más. Y después, la siguiente clase ya los vamos a ir usando de forma más natural. Natural entre comillas, ¿no? Cuando los necesitemos, los vamos a usar, pero bueno, nada. Tenemos todavía una clase más para asimilar el concepto. No sé si hay alguna duda más. Bien, entonces doy por cerrada la clase. Les deseo buenas noches, buenas semanas, y estamos ahí en contacto por cualquier duda que tengan. Nos estamos viendo. Muchas gracias. En un ratito subo el videíto y el código fuente. Un abrazo.